Amada familia, oremos unidos pidiendo las bendiciones de Dios. Señor, enséñame a leer Tu Palabra. Enséñame a meditar Tu Palabra. Enséñame a orar con Tu Palabra. Enséñame a vivir Tu Palabra. Amén. Familia amada, los invito para este sábado a las ocho de la noche, por este canal de predicaciones, para que a los pies de nuestro Señor en el corazón de María Santa, oremos unidos y le entreguemos a Él toda nuestra vida, con todo el amor del corazón. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Escucha, Señor, nuestra oración, y llegue a Ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Familia amada, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. gloria a Ti, Señor, dijo Jesús a la gente. El reino de los cielos se parece también a la red que echaron en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos contestaron, sí. Él les dijo, Ya veis, una escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor, gloria a Ti, Señor Jesús. Dice San Juan Clímaco, No te sorprenda que en el camino de tu vida caigas muchas veces y otras sean muy virtuoso, pero no te rindas, no te rindas jamás. Levántate y sigue luchando con valentía por el reino de los cielos. Llegó un profesor nuevo y habló con cada alumno y a cada uno le decía, Yo cuento contigo. Quiero ser un buen profesor. Lo que tú necesites me dice, yo te ayudo, yo te formo, yo te indico cómo hacer las cosas, yo te explico bien sobre esta materia, cuenta conmigo. Y así con cada uno y después con todo el grupo que era abundante. Y siempre los motivaba, aquí estoy, quiero ser un buen profesor. Yo les doy oportunidades para que salgan adelante. Lo que les pido es disposición. Lo que les pido es que hagan las tareas, es que estudien bien, es que investiguen, se esfuercen y así puedan ganar el año. Así que ánimo, lo que necesiten me consultan. Pero siempre en el curso, había unos que solo se reían. Y a veces se burlaban del profesor. Decían, ay no, el profesor es muy buena gente. Eso no ve cómo nos habla tan querido, tan amable. Ese al final no nos va a dejar. Porque él es muy buena gente, es querido, es bondadoso. Mire cómo es de cariñoso. Eso no que va. Y el profesor siempre les decía todos los días, esfuércense. A ver, qué pasa con los que no están haciendo la tarea. A ver, fuerza, mucho ánimo. A ver, hacer la tarea. Reúnanse conmigo que yo les ayudo. Yo les corrijo lo que estén haciendo mal. Y siguen adelante, les doy más oportunidades. Pues recuerden que vamos caminando en el año. Y a final de año, pues hay que recibir las notas. Y muchos seguían burlándose. Otros se portaban muy bien. Otros presentaban trabajos. Otros nada de nada. Otros sencillamente iban y se quedaban ahí sin hacer nada. Y muchos decían, no, como es buena gente el profesor. Muy querido. Ese nos pasa fin de año, ¿no? Que él nos dice que él nos ayuda. Pues seguro nos ayudará. Eso no nos preocupemos. Eso a divertirse y a pasarla rico en clase. Entonces, fue pasando los meses. El profesor siempre ahí motivando, dando oportunidades. Cuando llegaron los exámenes finales, él los motivó. Le dijo cómo estudiar. Hasta le dio métodos de estudio. Y al final, ya recogió las notas. Cuando fue a dar las calificaciones, muchos ganaron. Los que se esforzaron, hicieron la tarea, los trabajos. Y muchos pasaron. Y otros no pasaron. Y él con mucho dolor les dijo, lamentablemente no pasaron ustedes. Ay, profe, ayúdenos, colabórenos. Mire, usted es buena persona. Usted es muy bondadoso. Usted es una persona muy cariñosa y amorosa. Como fue todo el año. Pero no nos deje. Y el profesor les dice, claro que sí. Soy bondadoso. Soy muy amoroso con mis alumnos. Son muy querido. Doy oportunidades. Y todo el año les hablé. Les motivé. Estuve al lado de ustedes. Y les di muchas, muchas oportunidades. Pero el año se acabó. Y ustedes no las aprovecharon. Porque quisieron hacer lo que querían. Lo que les venía en gana. Y hasta se burlaron de mí. Y yo aguanté todo. Porque soy un profesor. Que trato de mirar todo con amor. Pero las oportunidades se acabaron. Y ustedes perdieron el año. Eso es lo que nos dice hoy el Santo Evangelio. Así es. Dios nos da la oportunidad de vivir cada día. Él está ahí para nosotros. Dios nunca se ha ido. Dios nunca se muda. Ni se va. Ni es ausente. Él está siempre ahí con nosotros, en nosotros y para nosotros. Él nos está dando la vida continuamente. Pero algún día llegará el momento en que moriremos y estaremos ante su presencia. Y como dice la Santa Palabra, separará a los malos de los buenos. Los que no vivieron su vida como Dios deseaba, pues serán como esos alumnos malos que pensaban que porque el profesor era misericordioso, bueno y querido, los iba a pasar. Y así hay muchos, muchos, que no aprovechan las bendiciones de Dios. A cuántos Dios les dice mil y mil veces, cambia de vida, conviértete, confiésate, ve a la Santa Eucaristía, ora más, quita esas amistades de tu vida, pórtate bien con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, con tus hijos, pórtate bien con tus padres, con tus hermanos. Haz las cosas bien, no te metas con esas personas, no te metas en esos negocios ilícitos, no roben, no hagas eso, no seas injusto, no hablen mal del prójimo. Bueno, los mandamientos santos y bondadosos y amorosos de Dios. Y Dios dando y dando oportunidades. Y muchos dicen, no, eso qué, eso yo cuando me vaya a morir me confieso, eso al final me confieso, yo eso no hay ningún problema, eso Dios me ayuda, Dios es bondadoso, Dios tal cosa. Y cuando mueren en pecado mortal, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios es misericordioso y es bondadoso, pero separará unos de otros a los malos de los buenos. Es que Dios es bueno, bondadoso, amoroso, caritativo, perdonador y da miles y miles de oportunidades. Pero Dios no es tonto, Dios no es bobo y Dios no es mentiroso. Dios es un Dios verdadero y al que aprovechó las oportunidades para estar con Él, al cielo va. El que no quiso aprovechar las oportunidades ni tantas veces que Dios le advirtió, pues no se salvará. Por eso uno tiene que caminar con toda la firmeza en Dios. Ah, que tenemos muchas caídas, claro, somos pecadores tristemente y tenemos debilidades y caemos. Pero Dios está ahí para decirnos, aprovecha, levántate, yo te perdono, levántate a luchar, ánimo, ánimo. Has pecado, yo te perdono y te fortalezco, pero no te quedes en el pecado y no hagas del pecado el Dios de tu vida, ni hagas de los vicios dioses de tu vida. Levántate, lucha y vas venciendo que yo te estoy dando la oportunidad y te ayudaré en tus caminos. Aprovechemos, aprovechemos a Dios que nos da la vida, aprovechemos las bendiciones de Dios y veremos la salvación que Él nos dará algún día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amada familia, hagamos un acto de conciencia, ojalá todos los días, todos los días hagamos actos de conciencia, para evaluarnos cómo vamos, cómo estamos, qué ha pasado, cómo va nuestra vida. Hagámoslo y veremos cómo creceremos en esas bendiciones poderosas del Señor, cómo Dios que es tan bondadoso nos dará muchas, muchas oportunidades para amarlo y para seguir con Él siempre. Amada familia, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Porque Dios nos ama, podemos estar en paz, demos gracias a Dios.